Él va para allá, entonces hay que ponerlos así, vean. Aquí estamos en Los Sueños y nos ofrecieron unos manmelos gratis de la casa hacia arribita, hacia arribita, hacia arribita, y entonces así para que no nos pegue el calor, pues si lo ponemos de aquel lado nos pega todo el calor. Hay que ponerlos despacitos, darle vueltita, que no le pegue mucho el calor, y le vamos dando vueltas así. No, no, que no lo pegue, que no le pegue. Uy, Sebastián ya lo llevó de piedritas. Ay, no veo ninguna. Esas son piedritas, vean. Son piedritas, no lo pegue abajo. Tienen que hacer las cositas bien. Uy, ahí ya. Ya. Ya, ya, sáquelo. No, que lo quemó, Sebastián. Ay, Sebastián, no. Ay, ya se echó a contaminar este.